No me gusta de cuando era niño, solo salí con amigos, hoy no veo a ninguno de ellos. Roba y fruta, tira piedras, casi todo lo que pude dar a pijas, con un lazo las arañas a piedra. Oh, 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 oh. No me gusta de cuando era爸爸, un poco de cabo, todos que era �uelos, sin embargooinando, que es un día de mi canata. Llegando de refiormente a quien ver se llama. Oh, 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 oh. Los secretos que vivimos aún los tengo y los llevo bien adentro Así fuimos aprendiendo Bicicleta, coparría, fue dejando Bicicleta, no sabía, no creía que duraba hasta hoy día Bicicleta, coparría, no creía que duraba hasta hoy día Bicicleta, coparría, no creía que duraba hasta hoy día ¡Hola! 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 ¡Hola!